¡Ale los zones! ¡Ale los zones, sí señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ay, ya, ya! Yo me vivo en la cocó, como en el Cali Fuego Yo me vivo zapateando en ese sol del 50 Yo me vivo en la cocó, como en el Cali Fuego Yo me vivo zapateando en ese sol del 50 Las luchas de mi tierra son como la Golondina De que pegan el bolido, no pararás la corrida ¡Ay, qué caray! Son como la Golondina Las luchas de mi tierra son como la Golondina De que pegan el bolido, no pararás la corrida ¡Ay, qué caray! Son como la Golondina ¡Ale Rosita! ¡Salucita, compañera! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Ale de los que miedos pase allá hasta la vida! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Las muchachas de mi tierra son como la colombina, el que pega en el rodillo no pararás la colina. ¡Ay, qué caray! Son como la colombina. Las muchachas de mi tierra son como la colombina, el que pega en el rodillo no pararás la colina. ¡Ay, qué caray! Son como la colombina. ¡Ay, qué caray! Son como la colombina. ¡Ay, qué caray! Los lindos de Caliñán con sus portales al frente, pero más bonitas son la cita del hombre verde. Los lindos de Caliñán con sus portales al frente, pero más bonitas son la cita del hombre verde. Las muchachas de mi tierra son como la colombina, el que pega en el rodillo no pararás la colina. ¡Ay, qué caray! Son como la colombina. Las muchachas de mi tierra son como la colombina, el que pega en el rodillo no pararás la colina. ¡Ay, qué caray! Son como la colombina. Ahí va Marquillo Otoño Hola Cochuy, hola Barajas Y se va a la familia Barajas Mi culpa es capital, eso Regreti Calistán con su cielo de la luz Pero más bonitas son las citas de lo que son Regreti Calistán con su cielo de la luz Pero más bonitas son las citas de lo que son Las muchachas de mi tierra son como la golondrina Los que pegan el bolivo son para ganarse a colima ¡Ay qué caray! Son como la golondrina Las muchachas de mi tierra son como la golondrina El que pegan el bolivo son para ganarse a colima ¡Ay qué caray! Son como la golondrina ¡Suscríbete al canal!